...menos que con un trío de poderío, ¿eh? Vienen acompañadas, vienen acompañadas ellas, que siempre están muy acompañadas, porque son hermanas y se están siempre juntas, contándose que ha hecho de comer, que vaya a la compra, ¿no? Y encima por el WhatsApp se pasan las letras, las músicas... Vamos, yo estoy loco porque me inviten un día a la Nochebuena, porque tiene que ser una Nochebuena de Postín. Ahí tienen a ustedes, ¿eh? Esta estampa tan malagueña, tan marenga, tan pinturera, que son las alumnas de la Academia de José Lucen. Para no hacerlas esperar y no se cansen, sobre todo la del canasto, vamos a presentar la malagueña Amarás las Malagueñas, la autoría y la letra de Francisco Javier Trujillo Caracuel y la música de Juan José Rodríguez Ruiz, otro de los históricos de la malagueña de fiesta. Tienen absolutamente loco al Bluetooth y a los mapas, en los teléfonos móviles, en el coche, porque tienen el Perché, la Trinidad, Amarra, Torremolinos, con todos ustedes, las hermanas Alarcón. Gracias. 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 Gracias.